Muy buenas tardes a todos los amigos del canal, el día de hoy tenemos este unboxing que me acaba de llegar y vamos a ver qué sorpresa tenemos por delante, vemos que está una caja completamente sellada, vacía y vamos a ver qué trae. Vemos que tiene una carta que dice disfruta la lectura, gracias por tu compra, 10 de junio. Y tenemos acá a Schopenhauer, el arte de tener siempre la razón, l'art d'avoir toujours la raison, aquí está este libro bastante corto, yo pensé que iba a ser un poco más grande, está como podemos observar y completamente en el idioma francés, me parece de belga, de bélgica, tenemos este del autor Solard, el dinero o la plata, en verdad no sabría decir de qué son, este ya tiene bastantes páginas, ya está más cototo, unas 528 páginas, los jugadores, la bolsa, el crack, el crash también acá, chez nous, dans notre tour d'emploi de nos gratis muebles, c'est le gentil mais c'est toi-re-toi, dont en plus qu'il va nous falloir de la place. Está muy, muy interesante, mira que vemos, tiene unos dibujos, para echarles de mostrar, acá unos dibujos, espectacular, la compra señor, muy barato, unos 13 mil pesos en total, 4 mil pesos cada uno, unos 5 dólares, 5 dólares y medio, para estas adquisiciones para la gran biblioteca, libros ahora en francés.